y pasamos ya a la última sección que es desmontando a la ultraderecha recordaros que somos al descubierto que podéis encontrarnos en aldescubierto.org y desde ahí ir a todas nuestras redes que nos hace mucha falta no podéis seguirnos en instagram facebook twitter tick tock youtube y telegram y luego por supuesto se os gustan los podcast ya lo hemos comentado antes tenemos nuestro podcast en la trinchera que estamos ya por el capítulo 16 si no me equivoco y que la edad es que tiene bastante éxito y espero que os guste podéis escucharlo en ibox apple podcast y por supuesto ayudarnos a colaborar ayudarnos económicamente uniéndose en nuestra 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 web haciendo socios desde 235 y 10 euros y por supuesto también si podéis a nuestros compañeros de spanish revolution desde aquí haciendo socios o cada vez con amazon prime sabéis que cada mes le podéis dar vuestra suscripción a alguien y así ayudar a estos medios a los medios alternativos que sabéis que no tienen ningún apoyo de los que manejan el dinero no y una vez dicho esto y una vez ya como me han cancelado como dice belmantes vamos a dar paso a la sección de desmontando ultraderecha a ver que nos ha traído hoy adrián pues os he traído a a víctor es una simpática persona no aparece en este vídeo pero sí he traído tres pequeños vídeos suyos a este es el bulo sí he traído tres pequeños vídeos suyos vale víctor también conocido en redes como invictor o world street wolverine vale tiene dos canales ahí es un creador de contenido vale bastante conocido por su discurso liberar cáliz liberar valen a favor de las inversiones en contra de los impuestos ya sabéis qué rollo lleva vale nunca lo habíamos traído a esta sección como ya sabéis yo voy a exponer tres vídeos donde a ver en uno donde da pablo a un bulo o una mentira que la vamos a desmontar y otros dos donde agita su discurso político que también vamos a intentar pues contra contra argumentarlo como siempre os pido máximo respeto que no vayáis a comentarle ni a decirle nada que aquí lo importante no es este chico en sí mismo sino lo que lo que comenta la verdad es que en redes sociales sobre todo el twitter se dedica mucho a compartir contenido en general y entre medias va colando sus perlitas vale coge un vídeo algo mirar una noticia viral y la va compartiendo pero incluso de todas las ideologías y de vez en cuando mete cosas como esta un vídeo suyo o comenta o tal vale y es una manera que tiene después de conseguir visitas y demás entonces bueno vamos a comentar este primer vídeo que comienza así suspenderá un profesor de biología por enseñarle a los niños que sólo existen dos sexos masculino y femenino vale este es el profesor en cuestión y él se ha hecho eco pues de su vídeo del relato de este profesor que vamos a escucharlo hola a todos mi nombre es jesús barrón y soy profesor de biología y geología la comunidad de madrid me ha suspendido seis meses de empleo y sueldo sabes por qué por enseñar la realidad científica que sólo existen dos sexos xx y xy por este motivo me han impuesto una sanción por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros ahora estoy en casa sin trabajo y sin nómina esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisionadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos para conseguirlo violan la constitución los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores llevo más de 30 años de docente y no pienso permitir que impongan la ideología de género a mis alumnos gracias abogados cristianos que ha llevado mi defensa en los tribunales durante más de año y medio hemos podido retrasar la ejecución de la sanción pero al final la comunidad de madrid me notificó el pasado viernes 13 de enero que me inhabilitaban de mi puesto de trabajo docente te puedes imaginar lo que supone para una familia perder 9.033 euros de salario por eso desde abogados cristianos y a través de su web están organizando una recaudación de fondos a modo de donativo para apoyarme y poder afrontar esta sanción además te lo puedes desgrabar en la declaración de la renta muchísimas gracias por tu apoyo y cuento contigo y acaba así que dices a ver este caso es que es para flipar vale es efectivamente un profesor que fue despedido inhabilitado vale y él aprovecha esta situación para decir que ha sido por decir que sólo existen dos sexos masculino y femenino y que esto es culpa de la ideología de género del discurso político que se mete en las escuelas y no sé qué no sé cuántos y que algo que gracias a abogados cristianos que abogados cristianos es una asociación del entorno de hazte oír y por lo tanto pantalla de la secta el yunque que además es conocido por ejemplo por denunciar al actor willy toledo por atender contra los sentimientos religiosos que perdieron el juicio por denunciar a la procesión del coño insumiso que también perdió el juicio decir sabemos de qué va esto y está aquí luchando contra la ideología de género pidiendo dinerito eh sí sí joder recaudando vale aquí lo que lo que huele un poco raro a ver no sé si sabéis cómo funciona el sistema público es muy raro que despidan a un profesor y que lo inhabiliten incluso después de un juicio es raro no sé cuántos casos conocéis pero es muy raro de normal tienes que liarla mucho vale y luego es cierto que sólo existen dos sexos masculino y femenino de fiesta el sexo biológico y luego el género entonces sería muy raro que por decir eso que sólo que está eso que existe sexo biológico masculino y sexo biológico femenino sería raro que por eso a ti te despidieran es raro vale otras cosas que no que se posen negar a su género negar a otras historias pero vamos es muy raro vale entonces si investigas un poco sobre el caso si exacto existen las variables intersexuales y claro que es verdad que están que están un poco en disputa y tal de hecho en algunas cosas del género no es binario sino bimonodal no que que pero vamos básicamente que sí que el hombre y mujer y las personas intersexuales ahí son muy 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 un porcentaje muy muy pequeño en general ahí hay tres tres marcadores biológicos en el sexo que son es el cromosoma los caracteres sexuales externos y los internos y luego también se ha hablado del tema bimodal eso perdón bimodal que es que casi todo el mundo están dos extremos no y que por lo tanto es femenino masculino no y existe la intersexualidad pero de todas estas planeras justamente este tema ni adrián ni yo tampoco somos unos expertos para estar aquí hablando de eso lo que decía ahí existen estos tres marcadores y luego también se estaba se habla también del tema hormonal testosterona estrógenos pero bueno y muchas veces en función de cómo esté el cromosoma de cómo está el carácter sexual externo o interno podrá ver como habéis comentado la cuestión intersexual pero bueno decir que existen los sexos no tampoco es una cosa por la que es que es muy raro no es una cosa por la que te vayan a echar vale es una cosa que dicho prácticamente nadie te va a discutir o sea quiere decir al contrario no es decir claro entonces qué pasa pues de esta noticia en su día se hizo eco bastantes medios diciendo justo esto no que sorprenden de empleos y meses a por el instituto policía sustentos sexos sorprenden de varios medios hicieron eco sobre todo de extrema derecha vale ahora sí lo que hay diario fue quien nada más de entrevistar en la cope de tener que comentar un poco pues eso no que el 29 de junio de qué año fue de 2021 hacia dos años varias web digitales publicaron que un profesor del instituto de educación secundaria complutense en alcalá de nares ha sido suspendido de empleo por decir que sólo existen dos sexos según publicar estas webs el docente habría afirmado a sus alumnos de menos de 15 años que los hombres hacen un cromosomas x y las mujeres son cromosomas xx y aunque se pueden transformar con operaciones genéticamente se me van a seguir teniendo los cromosomas x y xx o sea esto a priori a nivel biológico es cierto vale y que por él dice que por decir eso lo han hecho de acuerdo cuando desde malditas es un medio de verificación de información se pusieron en contacto con la consejería de educación de la comunidad de madrid que donde pasó esto ha firmado que en realidad se abrió un expediente por parte de servicio de inspección educativa porque hubo varias denuncias citado textualmente contra el docente vale y que el instituto hizo un comunicado donde explican que recibieron varias quejas por escrito no se ve bien que hicieron varias quejas por escrito de familias y alumnos en relación a la práctica docente del profesor que no tiene nada que ver con esta afirmación vale y que por lo tanto que de hecho el juzgado dijo que se encontraban no sé si bueno no sé si fue una decisión judicial pero que bueno que como medida cautelar se obliga esto de comunidad cautelar habría estado sin dar clase hasta que resolviese resolvía su expediente disciplina decir que el centro le abrió expediente disciplinario y decidió cesarlo como medida cautelar vale y que la asociación de abogados cristianos lo presentará al profesor a los tribunales porque dice según este tío y esta asociación estas denuncias previas no existían vale y aquí pone pues eso aquí maldita expone un correo donde el centro decía que este hombre tenía varias denuncias y varias quejas acumuladas por su comportamiento vale a raíz de varias denuncias presentadas contra el docente de servicio de inspección educativa abrió un expediente el pasado o sea desde inspección educativa ojo no es de todo de inspección educativa el pasado mes de mayo que en la actualidad continúa en fase de instrucción en 2021 se entiende y por tanto debe respetarse la confidencialidad de su contenido y la presunción de inocencia del docente con la apertura de este expediente la comunidad trata de averiguar las posibles responsabilidades en las que hubiera podido incurrir el docente pero además se garantiza derecho de la defensa del profesor esa es la pues esa es la realidad que explica el centro que además desde aquí no sigas comentado ya que le hicieron una campaña de boicot a la directora claro en plan de esto es culpa de la directora y tú la directora no puede cesar a nadie eso lo que estamos diciendo también aquí para que la directora no tiene nada que ver que sólo se hace desde los servicios de inspección educativa y aquí el comunicado del instituto es en relación a antes de publicar ayer 29 de junio 2021 que el artículo comienza diciendo que es la directora del centro quien ha suspendido seis meses de empleo y sueldo a un proceso de biología y geología por asegurar que existen sólo dos sexos y de los directores de centros públicos no podemos cesar a ningún docente tampoco puede hacerlo ningún inspector inspectora esa competencia corresponde al director general de recursos humanos por tanto los periodistas que afirman lo anterior faltan a la verdad de forma evidente al volcar toda la responsabilidad de lo ocurrido en una directora y en una inspectora si es cierto que un proceso de biología y geología ha sido suspendido de forma cautelar de empleo pero no por lo que recoge la noticia es decir lo de afirmar que sólo existen dos sexos a finales del mes de abril recibió varias quejas por escrito de familias y alumnos de primero de la eso en relación a la práctica docente del profesor en cuestión para que ya la familia se meta tela a la vista de los hechos descritos y que nada tienen que ver con la afirmación de que sólo existen dos sexos decidió se decidió informar de todo lo que está ocurriendo a servicio de inspección educativa del distrito de toque finalmente la dirección general de recursos humanos decide apartar cautelar mente a este docente del cuerpo la consejería de educación no va a apartar un docente de biología y geología por afirmar que sólo existen dos sexos de ser así tendría que apartar a todos los docentes de biología aquí un poco de sorna he comunicado lógicamente habrá y las hay otras cuestiones a tener en cuenta para que se haya tomado esta decisión además esta es tan sólo una medida cautelar el expediente de disciplinario incuado sigue su curso y el procedimiento no ha terminado considero que la publicación de esta noticia el mismo día en que se aprueba en el congreso la nueva ley sobre identidad sexual y el consiguiente rito mediático que genera parece forma parte de la estrategia de defensa de este profesor ante el procedimiento disciplinario al que se enfrenta la razón principal por la que se decidió informar la serie de inspección de lo que está ocurriendo nosotros intenta proteger a los alumnos el centro de ser para todos ellos un lugar seguro dentro del marco de mis funciones y mis competencias siempre de todo lo posible para que mis alumnos se sientan libres de pensar las emociones y pensamientos hasta ese momento ninguno de los medios que ha publicado la noticia se ha puesto en contacto conmigo ni ningún miembro del equipo directivo para contrastar nada de lo que parece publicado en ellos vale y esta es la realidad de lo que muestra el centro sobre lo que ha pasado que nada tiene que ver con esta cuestión es que el tema es tan ridículo que dices pero pero quién se lo puede quién se lo puede creer no pues en la cuestión aquí es que además el tío este estuvo repartiendo cuadernillos para sus alumnos con un contenido y ideológico no es decir con un contenido de cariz cristiano de cariz retrógrado de retrógrado y tal por ejemplo estuvo repartiendo un cuadernillo que sé que se llamaba la sexualidad de las personas vale y que este cuadernillo lo que ligaba era la sexualidad al amor vale pero la realidad del sexo se da junto a otra importante dimensión de la persona su libertad por la libertad del ser humano puede hacer o no hacer elegir una cosa u otra hay quienes pueden elegir la actividad sexual como forma de simple placer y de su satisfacción egoísta esto es posible y hasta frecuente pero separar el sexo de las demás dimensiones de la persona es vivirlo de forma fragmentada y con mucha frecuencia patológica vale un enfoque de la sexualidad con amor es el que da en las páginas que siguen esto es lo que repartía el profesor de biología vale ojito y bueno seguidamente en este mismo cuadernillo que iba repartiendo pues hablaba de que la mujer está más inclinada a la ternura o que es la que más se ocupa principalmente de las tareas del hogar de la más de la más sexualidad decía que es que es un problema que no se sabía aún si un problema de nacimiento si se puede vincular a experiencias sexuales precoces e involuntarias por culpa de una persona mayor y bueno serofobia bifobia y tal vale entonces esto es lo que compartía este señor vale que era era obvio vale que el tío era muy reaccionario y compartía contenido de carácter ideologizado católico y bueno lleno de todo todas las patrañas de la extrema derecha y tal claro la cuestión es que ahora esto que ya era un bulo no pues vuelvan a rescatarlo y vuelvan a compartirlo no además de la cuenta de cuál estoy vuelven que a mí pues decir hay otras cuentas de más reaccionarias que vuelven a sacar el tema de los bulos pues eso entonces esta es la realidad de todos los que dicen que adoctrinan a los niños corren es lo que cuando por lo que cuando pueden te meten la cucharadita ultracatólica correcto ahora bueno el que veis en pantalla sí que es él sí que es invictor y claro que es un bulo y desmontado este bulo vamos a ver ahora un discurso muy pequeño de dos minutos 20 segundos de este chico que subió también a su cuenta de twitter que este vídeo lo lo viralicé yo un poco entre entre la gente así más progresista porque yo lo vi y me quedé si me respondió pero es que no me respondió nada me dijo no o no me conoces y compartió dos tweets suyos y ya está yo pero eso no es una respuesta nada eso no es si eso no es son tus donde defendía el control de fronteras o no sé qué pero sí pero eso no es nada de lo que yo te estoy diciendo digo una no te está diciendo a ti sino que está diciendo que este tío es un conservador si es que aquí nos ha venido gente al programa aquí en la página diciendo que bueno que es que este centro de centro que no vota que es centrista no que es un liberal que no es ni de izquierdas ni de derechas y otros pero qué está diciendo está riendo se emitiendo y metiéndose con el tema hombre pero cómo no cómo va a ser de derechas votos no sabéis lo que la derecha y cuando cuando fue esto claro luego ya se viralizó entre gente así más progresista porque claro es un discursito de box y ya veréis si sí a político como mi padre derechas de toda la vida exacto ese ese clip es fantástico y al final es muy curioso porque los que más se llaman antisistema más trabajan por el sistema final es la derecha conservadora la que busca digamos que esta diferencia entre naciones el mantener la independencia el que no exista un gobierno global por así decirlo y es la grandísima crítica que tiene la unión europea o sea al final todos los euroescépticos parten de esta idea de la creencia de que la unión europea se está llevando a un nivel en el cual está atentando la soberanía de los países y al final qué mejor manera de eliminar este sentimiento de pertenencia o de identidad nacional o de tradiciones y de religión que promover masivamente la inmigración situación promueves masivamente la inmigración la cultura nacional pues se acaba digamos que diluyendo y en mi opinión este es el fin último de toda esta propaganda que estamos recibiendo el eliminar las traiciones la religión cualquier tipo de vínculo nacional o de identidad nacional y claro tú miras la prensa progresista y los medios progresistas y te reafirman en esto porque al final cuál es la mayor figura a la hora de proteger las tradiciones la cultura y el sentimiento de pertenencia la familia y quién es el que está más empeñado en destruir esta figura toda la izquierda progresista o sea tú miras la prensa progresista y son totalmente anti natalidad están constantemente criminalizando la natalidad te están estigmatizando la maternidad incluso hacen sentir a la mujer mal frente a esta figura de la maternidad esto viene también acompañado de una criminalización tremenda de la heterosexualidad y a todo esto hay que sumarle el mensaje de los niños no son de los padres los niños son del estado y son educados por el estado y frente a todo esto se promueve un hombre sumiso y una propaganda hacia la mujer de no necesitas al hombre no le necesitas los hombres frente al auge de este feminismo radical que hacen mirar a otro lado al final estamos en las mismas la destrucción de la unidad familiar no se ha dejado nada es el resumen del discurso ultraderechista actual estaba si no habéis escuchado escribir es que está haciendo la recopilación no quería parar el vídeo está haciendo la recopilación de todo lo que ha mencionado no lo ha mencionado empezado con la derecha antisistema para decir nosotros antisistema no es el sistema no es la izquierda el verdadero antisistema quien de verdad pugna por cambiar las cosas a mejor es la derecha ojo es un posicionamiento muy típico de posicionarme como el rebelde como la víctima pero que no sé es como no lo has parado 27 veces no pero porque es un vídeo corto y por llevar una contraria que me gusta eso por un lado vale luego el argumento de la soberanía como una forma de oponerse a lo supranacional que esto ya lo hemos visto un montón de veces como en general las élites económicas intentan que no existan alianzas políticas supranacionales porque restringen su libertad económica vale ya hemos hablado aquí muchas veces la diferencia entre globalización y globalismo cuando se habla de globalización se habla precisamente de cómo las economías las grandes empresas etcétera trascienden las fronteras y por lo tanto pueden decidir en qué país ubicarse y qué derechos saltarse o que no en función de su poder que es el gran problema de las multinacionales más allá de que eso pues termina acabando con ciertas cuestiones culturales propias de cada país etcétera mientras que perjudica mucho la vida generalmente la vida del trabajador nacional no por así decirlo cuando se van a países donde es más barato producir etcétera y que de hecho ha contraído los estados del bienestar y ha debilitado pues eso correcto pero cuando esta gente habla de globalismo lo que está criticando es precisamente esa unidad política vale es decir que existan redes políticas entre países que precisamente evitan por ejemplo que hubiese un pacto en europa para que no haya parísos fiscales o para armonizar los impuestos o para armonizar el salario mínimo vale eso es lo que ellos intentan evitar escudándose en la defensa de la soberanía vale y por ejemplo se han criticado pues los acuerdos de parís contra el cambio climático la organización mundial de la salud la agenda 2030 ese tipo de cosas no porque evidentemente suponen un freno para las grandes empresas que bueno a felices hacer a su antojo y las élites económicas ligadas a esas empresas y habla del euroescepticismo desde ese punto de vista porque también hay un euroescepticismo de izquierdas que precisamente cuando estas alianzas políticas que son la unión europea a veces también le pasa terminan beneficiando a estas empresas no a través de tratados internacionales como el ttip en su día el acta etcétera eso es lo que dice que no ha criticado siempre o cuando se deja como es el caso de la unión europea que las grandes empresas tengan cada vez más voz dentro de la unión exacto por ejemplo mucha gente no conoce el tema de la normatividad internacional es decir quién pone las normas sobre cosas pero hay muchas veces que se deja que sean las grandes empresas privadas que se vayan entre ellas para temas internacionales y que ya lo decían ellas y luego tendrán apoyo del estado o no tendrán o algún tipo de control leve y ese modelo que antes era muy minoritario y eran los estados lo que lo decían todo eso es está está casi desapareciendo y claro generalmente va contra el derecho de los consumidores es perjudicial para los consumidores efectivamente sí o sea 100% todo lo que tú has dicho luego seguidamente ha hablado del tema de la identidad nacional vale de que la identidad de un país se construye alrededor de su cultura sus tradiciones y sus valores que dicen bueno pero esos valores pueden ser muy amplios no tienen por que ser los valores conservadores vale y que lo que destruye la identidad de un país es que venga gente de fuera que tú dices o sea lo que destruye la identidad de un país no es por ejemplo está todo el día viendo o sea consumiendo cultura estadounidense por ejemplo películas de hollywood o arte que viene de fuera no sólo destruirá la cultura lo que estoy a la cultura es la gente que viene de fuera con otras creencias pero por qué o sea porque destruye la identidad de un país eso porque si nos basamos en eso aunque decir no sé o sea eso es un discurso ideológico vale es decir que es que argumenta que la multiculturalidad destruye el sentimiento de pertenencia de un país que es una cuestión súper subjetiva en el momento en el que tú te pones a hablar de sentimientos de pertenencia igual que como critican que que se ofenda los sentimientos religiosos dice tú no puedes legislar sobre el sentimiento de pertenencia el sentimiento de identidad o luego no legislar o no establecer opiniones categóricas porque abajo mi opinión a lo mejor mi identidad es otra claro a lo mejor mi sentimiento de pertenencia está en base a otra cosa sabes esto de una grande y libre que ha dividido que es una bueno que es una es un lema del del franquismo no del falangismo de la extrema derecha siempre ha evidenciado la existencia de esas dos españas de las que se ha dado tanto no en la guerra civil a raíz de la guerra civil y todo esto que es las personas que entienden que la idea de españa es una muy concreta y las que entienden que la idea de españa puede ser diversa no como lo de la españa plurinacional la diversidad de culturas y de lenguas no pero aquí lo que destruye la identidad y lo que destruye la cultura es que venga gente de fuera en lugar de pensar lo contrario de que el hecho de que venga gente de fuera puede enriquecer la cultura de un país o la identidad de un país que al final es que esta defensa de que las sociedades de los estados son monolíticas estáticas y que han existido toda la vida así es falsa la identidad de eeuu por ejemplo se ha construido en base a la mezcla de culturas y europa precisamente se construye también bajo ese mismo principio de muchas culturas muchas lenguas y de todo remar por objetivos comunes pero sólo si son blancos por lo visto sabes y no está proponiendo ningún argumento para eso porque porque destruye el sentimiento de pertenencia de un país porque si va a venir tanta gente que al final no vamos a saber ni de dónde somos eso es lo que está diciendo como si tuviéramos aquí cinco años y además es que me hace mucha gracia no la referencia a patria religión y tradiciones que dice el poder es que eso no tiene nada de liberal quiere decir que es el discursito el discursito más vueltas conservador es que hay conservadores a los que les cuesta ya unir esas tres cosas y se ha ido ahí vale para para empezar a argumentar y descubrir y luego el siguiente paso ha sido la conspiración no es que la izquierda es la que está planeando esto porque lo que quiere es destruir a la familia y a las tradiciones y tal para poder así imponer sus ideas y promover la inmigración y promover todo ese tipo de cosas y cuando lees la prensa progresista claro te confirman todo esto porque son antinatalistas claro están aquí con el tema del feminismo promoviendo que las mujeres sean independientes de los hombres que las mujeres tengan derecho a abortar claro están destruyendo la familia natalidad porque así podrán imponer su agente podrán destruir la identidad nacional esto mezclado con la llegada de inmigrantes aquí ese guiñito a gran reemplazo y atacando ya de paso el feminismo y claro se va a ir todo vamos los valores de occidente todo se va a destruir y van a poder imponer todo lo que quieran que dices no sé tío hay psicólogos que sólo tratan nano o sea pero es que yo es que claro yo esta gente que la gente que somos de izquierdas que se piensa que hacemos cuando me levantamos por la mañana a ver cómo destruimos la familia a base de promover la antinatalidad y la independencia de la mujer del hombre porque digamos que no lo que no necesita para nada y que el hombre tiene que ser sumiso vale a veces y transformamos la sociedad para competir en una pedazo de miedo a llena de muros eso es lo que yo pienso cuando me levanto por la mañana mientras planeas cómo romper el país entre el país de todos es que ojo la pelota que tiene metido en la cabeza si es que se la creen ojo sí sí y además la crítica de odian la familia no 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 y van contra ella ellos nosotros lo que decimos es que existen muchos modelos de familia todos son valides efectivamente al contrario lo que existe solamente uno y es el bueno que es la barbaridad no no que va que va que hay muchos modelos de familia que cada uno elija el que mejor le venga y que todos merecen respeto y protección por parte de los poderes públicos no la chorrada está de no la familia natural la gente se arroga la palabra libertad igual que se arroga la palabra familia para la familia con mayúsculas es una única y monolítica el hombre es único y monolítico la mujer es única y monolítica y no hay muchas maneras de entender estas cosas que han existido siempre no se trata de promover que existan o no sino de promover la libertad de que otras maneras de vivir puedan ser igualmente válidas y no condenables y ser visibles y no perjudiciales y ya está tanto que habéis de libertad pero de libertad para lo que os interesa que además el título la destrucción de la figura de la familia por parte de la agenda globalista estás viendo estás metiendo en la defensa de un discurso que os interesa a nivel económico metiéndoos con cuestiones culturales es que sois lo peor colegas y metiendo miedo y basándose en prejuicios para proteger vuestros privilegios económicos y tú víctor estás siendo un títere de todo eso porque te viene muy bien a mí me daría vergüenza haría mucha vergüenza aquí cada uno puede tener la militar y el discurso político que quiera pero a mí lo que estás haciendo tú y otros creadores de contenido me daría muchísima vergüenza y ojalá os arrepientes en un futuro pero es que encima lo decís en base a una sarta de mentiras como si aquí hubiese una conspiración una agenda un orden mundial pero qué piensas que vivimos en una película que vi de verdad me parece una cosa ahí te la suelta es que es increíble es que es increíble que es increíble yo alucino alucino de sí y del lema este que decías es el lema es parecido pero el que está ya más parecido es el de no luego hablamos porque vas a ir al otro al otro vídeo estoy viendo aquí si acabado lo que quieras antes de ponerlo si no me refería al lema de dios patria familia te digo que más que al lema de dios patria y rey no se parecía al de dios patria familia que es el de las juventudes por excelencia quiero decir el de musolini que aquí entra un colar no esta sale la canción de de italia que va a salir la canción italia es como decir aquí arriba españa sabes y de hecho en bolsonado se repropió un poco de él no porque lo cambió a dios patria familia y libertad y tú mira aquí aquí se lo ha colado no entonces me parece más parecido ese que el dios patria rey tal cual pues bueno este es el último vídeo que vamos a poner también voy a intentar no pararlo la verdadera batalla que existe en españa es entre la españa productiva y la españa que vive o aspira a vivir del dinero ajeno ahí está la verdadera batalla lo tengo que parar lo siento comenzamos con una falacia del falso dilema hay dos el primero hay una hay la verdadera batalla o sea todas las luchas todas todas las cuestiones que tú consideres que son importantes en españa no importan lo importante es esta falacia que te voy a enseñar está la españa productiva la peña que produce y la que aspira a vivir de los demás vale a haberse dividir quién va a estar en cada sitio aquí claro este es que esto es como decir en españa hay un problema están los buenos y están los malos está diciendo exactamente lo mismo en el momento en el que las dos opciones tú les pones una carga valorativa ya estás condicionando la respuesta vale es como si digo en españa de dos personas los hijos de puta y los mejores de puta y tú ah pues muy claro maravilloso ya está no continúes no hay debate y la lucha está en que los hijos de puta no ganan a los mejores de puta sabes que es un esquema es un es un esquema de discurso político que bueno tiene múltiples ramificaciones y que es muy típico es a ver cómo qué características tienen cada uno ya verás como como verás no no es nada subjetivo y hay intereses muy distintos porque a ti te van a vender que no es que hagas muchos impuestos por la sanidad que si no tu abuela se muere en la puerta del hospital si pides que te bajen el irpf un 1% no los mismos que te dicen si no le puedes pagar a tus empleados 20 euros más pues cierra pues si el estado no me puede bajar un 1% el irpf que cierre también un punto 1 no grites punto 2 qué casualidad que de todos los impuestos que hay que se podrían bajar a ver del impuesto a ver del irpf que va en función de los ingresos que justo vale que justo y que va más en función de lo que ganas por tramos etcétera y es un impuesto directo y justo en cuanto a distribución y progresivo y progresivo que se dice y no hables de impuestos indirectos como el iva que sí que son más injustos porque independientemente de lo que ganes te van a cobrar lo mismo va a arreglo al precio del bien de consumo vale y también metes por medio el salario mínimamente profesional qué casualidad qué casualidad podría haber hablado la cuota de autónomos pero no del irpf ya ya no lo vimos venir es que es que es muy curioso es muy curioso que pasa que claro hay que mantener el chiringuito estructural y hay muchos mamando que mamando se vive muy bien y muy tranquilo se ve muy tranquilo ojo a la retórica los impuestos no son para mantener los servicios públicos son para mantener chiringuitos y se utiliza la excusa de los servicios públicos porque así pueden mantener chiringuitos este discurso tiene un problema y es que aunque es cierto yo puedo entender que puede haber cierto gasto superfluo en el estado pasa en todos se produce se puede emplear mal el dinero pueden haber chiringuitos pueden haber redes clientelares alrededor del presupuesto de un estado de una comunidad autónoma no voy a negar que exista y existen de todas las ideologías yo creo que más en la derecha pero bueno vamos a convenir que eso puede existir vale en el montante total de todos los ingresos de un estado es ridículo ridículo entiendes es decir es como si me dices que se cobran impuestos para financiar los sueldos de los políticos el gasto total del sueldo de los políticos es ridículo en comparación al presupuesto de un estado es ridículo es ridículo y de hecho la inmensa mayoría de los del estado van a servicios por no decir casi todo también investigación en defensa seguridad lo que tú quieras es decir utilizarme esa cartita para justificar la bajada de impuestos cuando lo que más perjudicas bajando impuestos es precisamente los servicios públicos me parece una trampa discursiva y encima me lo ligas al falso dilema de antes pero los que quieren vivir de ti los que y los que no y además de estos no porque claro los que quieren producir no las empresas y tal están excluidas de esto cuando la realidad es que hay un montón de subvenciones de hecho nuestro sistema es particularmente generoso en ayudar a gente que no necesita ser ayudada es una característica del sistema corporativista mediterráneo y justamente hay muchas empresas que tienen acceso a muchas subvenciones del estado que ya son ricas es decir hay gente que se ha hecho un millonario con este sistema personas un chiringuito por lo visto claro y el tema ya es como de general tema chiringuito porque ya no es organizaciones que tú consideras que son superfluas que pueden serlo o no o ideologizadas o tal sino ya es todo ya todo es un chiringuito cual cosa del estado ya es un chiringuito claro y nunca van a venir de la monarquía ni de la iglesia mira tauromaquia no sonó las empresas que ahí está en general la parte gorda quiero decir ahí está en general hay mucho dinero metido mucho y eso ni box y nadie dice nada esas subvenciones vaya vaya y no pasa nada muy tranquilos está claro no te van a decir los que viven de mamar que viven de mamar te dirán que tú pagas para la sanidad porque suena muy bonito y nadie va a criticar la sanidad pública pero ellos escudan detrás de esa fachada de la sanidad pública para seguir mamando y el día que al sector privado se le inflen los cojones y diga se va a parar de mamar aquí en este país se va a parar de mamar ese día es cuando cambiar las cosas mientras siga creyendo que no es que pago muchos impuestos por la sanidad pues seguirá mamando y están encantados de seguir mamando y tú créete que pagas por la sanidad eso pagas una parte pero y el resto podrías pagar menos lo que pasa que estos no quieren que lo sepas porque viven muy bien mamando que se vive muy bien mamando de la teta del estado que se vive muy tranquilo señores y no se da ningún incentivo a entrar en el sector privado con lo bien que se vive con la tranquilidad que se tiene ahí en el sector público es lo que se fomenta todo el mundo a opositar todo el mundo funcionario para qué vas a emprender te complicas la vida y pagamos muchos impuestos por la sanidad la carretera y los putos reyes maos también no me jodas que tienes cinco años cinco años tienes no te das cuenta de que utilizan ese argumento para seguir mamando esto es muy habitual también que es el desprestigio al contrario no la falacia dominem de si tú piensas que las cargas fiscales son para beneficiar el estado del bienestar es que tienes cinco años pero si piensas que cuando aceptó privado se linchan los cojones se va a acabar aquí el chiringuito y tuviera mejor entonces no no tienes cinco años entonces eres un libre pensador o algo de eso o sea es que qué discurso político de verdad más simplista más simplista para aceptó privado se linchan los cojones eso qué significa es a un término político que es conozco hinchar los cojones es que no tiene ningún sentido lo que está diciendo no tiene un sentido lo que está diciendo claro que las mira los impuestos se utilizan pero bueno y que eso repite mamar ha sido el 40% de su discurso quiero decir yo esperaba algún plis más currado claro claro podemos debatir sobre si emprender es bueno o no si hay que hacerlo o no la facilidad para vender o no es un debate interesante y puede ser que en algunas cosas incluso tenga razón pero el argumento no puede ser de a todo el mundo opositar todo el mundo a tal españa es uno de los países con menos o sea tiene sus trabajadores públicos o sea la carga del sector público está bastante por debajo de la media europea y si muchas veces la gente se va a opositar es precisamente por la incapacidad del sector privado de dar puestos de trabajo pueden haber políticas públicas que lo beneficien hombre sí claro pero hay otros problemas de fondo y algunos tienen que ver con las contradicciones del propio sistema capitalista los países con más tasa de emprendimiento no son precisamente los que mejor van amigo mío eso es una falacia que ya se desmontó hace mucho tiempo en un debate ahora no recuerdo cuál de ahí eeuu es uno de los países con las tasas de emprendimiento más altas del mundo mentira son los países que peor están baray países de áfrica porque claro como no hay nada de servicio público la gente se tiene que buscar la vida la tasa de emprendimiento no está relacionada con el bienestar eso es una mentira de hecho la mayoría de países muy ricos lo que tienen son muchos funcionarios claro verdad o eso todo mejor que muchos funcionarios que le explican muy buena parte dedican buena parte de sus ingresos al tema de los funcionarios porque claro la riqueza de un país no son solamente al final las cuentas y no son los servicios que tienen los ciudadanos el nivel de vida la seguridad jurídica si le quitas es un país o bueno por eso irse a países en vías de desarrollo a muchas empresas ha salido mal si es a producir después el perfecto pero luego si es a vivir o hacer negocios o tener seguridad jurídica es insostenible claro si es a tributar y a producir pues te vale es lo que dice belmantes el otro día había una estadística de los cd de países con más autónomos y los que más tenían eran países pobres colombia turquía brasil y grecia y los países más ricos de los que menos como eeuu claro es que el tamaño del sector privado o en la tasa de emprendimiento no tiene nada que ver con el bienestar de un país aquí te están diciendo que sí que es que lo público es lo malo y lo privado es lo bueno la españa improductiva y la españa que mama falacias es todo humo es todo humo para justificar bajadas impositivas a la gente que más tiene se acabó que es de lo que va este tío al fin y al cabo de una manera un poco extraña debo añadir que te están vendiendo la sanidad a 11 cuando vale 4 y en esta diferencia de 7 te están metiendo 500 chiringuitos miles de de 11 que ingresas 4 va para sanidad y 7 para chiringuitos o sea no tienes ni idea de cómo funcionan los presupuestos de un estado pero por eso está aquí adrián que te lo va a explicar esta es la distribución del gasto previsto en los presupuestos generales del estado de 2022 vale el gasto social es más de la mitad vale casi todo va a pensiones luego hay una parte de desempleo prestaciones económicas fomento de empleo sanidad que lo tenéis aquí educación etcétera casi todo va a gasto social vale y decís pero es verdad que aquí sanidad está pequeñito porque porque si no vamos aquí en transferencias a otras administraciones públicas va muy buena parte de los gastos en sanidad y en educación porque porque las competencias en sanidad y en educación están transferidos a las comunidades autónomas porque mucha gente dice ahí hay poquitos hay poquitos en educación en comparación que no es poco en lugar de que las pensiones se comen un buen trozo pero es que muy buena parte del gasto sanidad y en educación está en este bloque amarillo que vemos aquí que es transferencia a otras administraciones públicas porque está delegado vale pero es que si seguimos viendo investigación infraestructuras agricultura pesca industria energía pero es que si seguimos en ese cuadrito más pequeño también hay servicios públicos seguridad ciudadana instituciones presidenciarias el gasto en defensa donde están los chiringuitos de los que tú hablas habrá quien dirá que el argumento venir que los chiringuitos están dentro de servicios de carácter general o transferencias a otras administraciones públicas o a subvenciones que es ahí donde puedes meter sin eso lo que sea incluso de ser así sería una parte ínfima de todo el presupuesto del estado o sea víctor estás diciendo chorradas con datos en mano entonces bueno no tenéis alguna duda ya que ya está una chorrada de discurso vale una manera de justificar que es muy típico la extrema derecha y bueno también en parte de la derecha en este caso de intentar justificar el tema de de no le des el dinero al estado porque sólo va a gastar en mierda y casualmente me hablas de impuestos progresivos o de casualidad víctor me hay impuestos y me hablas de los impuestos progresivos vaya por dios vaya por dios a mi esto de gasto social me suena más inversión en servicios sociales me suena mejor es que inversiones y es que inversiones y servicios sociales ya existe que está aquí en la parte que estoy aquí está aquí pero hace más grande se hace pequeño está aquí servicios sociales y promoción social entonces lo hacen como una manera de diferenciarlo de nombres se podría llamar parte social actuaciones sociales podría tener otro nombre desde luego pero es que gasto en servicios sociales ya existe como tal que claro pensiones no es un servicio social pero si es un gasto social pero bueno entiendo el punto no quería ser tampoco sí 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 lo sé israel te refieres a la palabra gasto entiendo el punto pero bueno hasta aquí ya está o sea ha sido un desmontando sencillito pero bueno no habíamos traído nunca este chico la verdad es que lo que es en su contenido de youtube suele ser un pelín más comedido pero ahora que en redes sociales en twitter etcétera se explaya más y mira le hemos pillado estos tweets y nos apetecía traerlo y bueno este chico aparte pues tiene fotos con gente de box se ve un poco en ese espacio pero sí que es verdad que se ha currado y se ha trabajado mucho la apariencia de neutralidad sólo hay que reconocérselo y no suele utilizar muchos descalificativos a veces se le va alguna cosa como por ejemplo pues una vez yo recuerdo que ante los disturbios que hubo por que hubo por las protestas de de paz de pablo hassel dijo hay que salir a la calle tal no sé qué no sé cuánto al revés dijo exacto dijo esto no hay que hacerlo tal ya están los violentos tal no sé qué no sé cuántos y luego ante otra cosa creo que fue lo de los autónomos no me acuerdo cuándo fue estuvo justificando y casi a la calle a no sé qué o sea hay la doble bala de medir en algo así sí 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 básicamente y sólo como hablan más de parte económica en general pero no es una cosa como rayo que también le ves las costuras de donde va pero es complicado pero marca mucha distancia con el discurso más conservador en muchas cosas no aquí no y además parece caído a más pero bueno pues bueno es el otro día sólo prácticamente el discurso de reemplazo de los nazis sí puede ser puede ser yo también es normal que si todo el espectro se va radicalizando pues tú puedas ir soltando cada de barbaridades más hardcore sin que haya sin que le pase nada pero es es lo habitual no de hecho ya lo hemos analizado aquí algunas veces pues bueno hasta aquí en el programa de hoy la verdad es que ha sido interesante en mi opinión trae jaime caro para hablar no un tema que no era de mucha actualidad pero que era interesante hablar de él no de la ilustración oscura y de las entre estas nueva hornada de élites tecnológicas que están maniobrando para atraer la la neorreacción no otra vez a jugar el tecnofeudalismo que fueran súper locas porque la verdad es que todas estas ideas son muy locas pero hay gente que de verdad está viviendo y claro el problema no es que sean dos locos que no pinten nada sino que son algunas personas más ricas del mundo que es el auténtico peligro y luego hemos cubierto un poco la actualidad en especial pues enfocada en españa y dando un poco de salseo con el tema de la semana y luego estos discursitos de wall street wolverine que demuestran un poco cómo se radicaliza todo este espectro y cómo que ya hemos dicho muchas veces el tema este económico liberal es el engaño no es un poco el humo para meterte toda toda la cucharadita otra conservadora cuando te giras correcto y nada la verdad es que no sé si tenéis alguna pregunta o tal porque más o menos hemos acabado pronto queríamos queríamos hoy acabar prontito a buena hora y bueno el día de hoy es para que nos demos cuenta de que andorra es nueva berlín del 38 bueno con el tema de aurón y de billín memes no lo comentaba pero evidentemente memes hay por un tubo evidentemente pero no perdí pero lo veré en diferido a ver si luego se lo podemos subir subir pronto y tal y tal hablaréis de transhumanismo de transhumanismo a ver es un tema de que no sabemos mucho adrián a ti antes te hacían más gracia ese tema sí sí yo sé bastante sí 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 es un tema que me interesa mucho sí sí es que la verdad es que es un tema que en principio mola ahora se está ahora es muy curioso como como está acercando qué es eso de los pastores buena broma la verdad es que es curioso porque por un lado está bueno es un tema que es más que es más que llega a todos las a todas las ideologías no pero es verdad que últimamente se ha relacionado en cierto punto con temas de extrema derecha pero por dos vertientes muy diferentes una la que tiene más dinero que está apostando abiertamente por el transhumanismo no y de hecho la gente está de la reacción y la ilustración oscura están bastante por ahí pero luego lo que son los más conspiracionistas dicen que no que todo el transhumanismo es una cosa de la izquierda que quiere cambiar al ser humano y destruirlo y cambiar la obra de dios entonces es muy curioso esos dos discursos no dentro de gente en un espectro político y tal pero ahora es que es un tema que es interesante yo creo que además también es positivo no una verdad como todo tiene su vertiente positiva y su vertiente negativa el transhumanismo dentro del sistema capitalista es un peligro ya si yo me cambio una pierna y esa pierna es propiedad de la corporación trampa pues igual me mola es un tema muy interesante si os interesa en la serie years and years tratan esto justo esto de que empieza a ver gente ya no gente trans sino gente trans humana que no se siente humana está de hecho había una película que ahora mismo no recuerdo el nombre pero creo que es bastante famosa que hablaba de justo de el tema este que has comentado un poco vale de en plan de postulitas un órgano nuevo es un riñón no es un riñón tecnológico pero ese es una corporación y es carísimo y si en algún momento no puedes pagarlo pues te lo quitan no y claro todo lo que tiene que hacer la gente para que no se lo quiten y cómo se esconden los que tienen estos órganos es interesante el tema el tema que postula la película repos sí que de hecho creo que hay un musical también no sé qué que como más famosa y tal yo vi yo vi algo vive una parte aunque habico muy de fondo me pareció todo muy loco porque lo que iba mostrando la película pero bueno vamos a cerrar chavales vamos a ir cerrando si moza y a mí y a mí bovich la verdad es que no sé cuánto tiempo lleva yo lo conozco hace poco era las que van de interesante lo que lo que va subiendo de para que echarle un vistazo a su contenido tal cual nada muchas gracias por los ánimos ya sabéis que el próximo miércoles seguiremos estando aquí dando guerra a las 8 que spanish tiene ahora mucho contenido ojo ella está emitiendo lunes martes miércoles jueves tardes mañanas tener esta semana han empezado nuestras compis marina y tal o sea que ahora vamos sabéis que los 20 es aquí las 8 o por la mañana lunes a jueves también no a partir de las doce y media hay contenido vale bueno gente un abrazo muy fuerte a todos ya todas nos vemos el próximo miércoles vale hasta la semana que viene gente hasta luego i